Miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional apresaron a un exagente, acusado de propinar un balazo a su expareja por supuestos asuntos pasionales. Se trata de Héctor Luis Ramos Alvarado, alias La Percha, quien estaba siendo buscado desde el mes de octubre por supuestamente herir de bala a su expareja, la nombrada Erling Pamela Payano. El exmiembro de la uniformada fue arrestado en la comunidad de Bávaro del Distrito Municipal Verón Punta Cana, del municipio de Higüey. Provincia de la Alta Gracia, donde se trasladaron los agentes del DICRIN adscrito al Comando Regional Nordeste. El detenido fue trasladado a esta ciudad de San Francisco de Macorís para ser sometido a la acción de la justicia. Al ser cuestionado, se negó a ofrecer detalles a la prensa. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.